Me dicen hola y este se encojona porque le contesto Pero yo no le puedo pichar, así me conociste y no voy a cambiar Entonces tiene que aguantar, baby, déjalo que miren Oh, que me miren, que yo soy tuya nomás, pero déjale que miren Oh, que me miren, a mí nadie me va a robar Toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto, pensando en nosotros, cómo me toca cuando estoy contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto, pensando en nosotros, cómo me toca cuando estoy contigo Déjalo que miren si total, total, ellos hacen window shopping, tú lo vas a comprar Salimos combinados de la Gucci y la mojamos haciéndolo en el jacuzzi Me gusta el sexo después de todas las peleas Me gusta como en la cama me ya maquilla Y cuando cambiamos posiciones tú pones las condiciones Pero siempre te ganan las emociones y te molestan cuando me habla cualquiera Y ellos saben que yo no estoy soltera Tú querías una mamita frontal, entonces tienes que aguantar Baby, déjalo que miren, oh, que me miren Que yo soy tuya nomás, pero déjalo que miren, oh, que me miren A mí nadie me va a robar Toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto, pensando en nosotros, cómo me toca cuando estoy contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto, pensando en nosotros, cómo me toca cuando estoy contigo Música 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 Gracias por ver el video.